Pasaron tres años desde que ingresó al sistema de evaluación ambiental. Se trata del proyecto de la construcción de un parque eólico en Coyipulli, con recursos alemanes y que debió trabajar codo a codo con las siete comunidades mapuches del sector para lograr su apoyo y compromiso que se vio reflejado en su votación de forma unánime. Hemos participado en todas las reuniones y hemos sido partícipes de cada programa. Y yo creo que hoy día ha sido un día en que ya podemos contar que ya este programa va a salir adelante. Así que es un progreso para las comunidades, como dije recién, y un beneficio y un impacto que se va a ver en las comunidades de nuestras localidades, principalmente en la comuna de Coyipulli. Estamos, por supuesto, muy contentos. Es un hito entre el proyecto, una aprobación unánime. Y, efectivamente, hay un estigma sobre la región. Ha sido un proceso de aprendizaje, conocernos más que nada mutuamente, generar las confianzas y a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta de que es factible realizar estos proyectos acá. Tanto así que incluso avanzamos antes de tener la evaluación ambiental a entrar en la licitación con lo que implica. Y hemos sido exitosos. El proyecto contempla la construcción de 77 aerogeneradores que aportarán 3,54 megawatts cada uno al sistema interconectado central, inversión que alcanza los 500 millones de dólares y que significará una compensación por 25 años a las comunidades del sector. De manera permanente, todos los años van a recibir un aporte por sobre los 100 millones de pesos, además del apalancamiento del recurso. Por ejemplo, ellos ya tienen un acuerdo con la GTZ para una serie de estudios y trabajos que los van a incorporar también para esto ya. De 90 aerogeneradores que había ingresado primeramente, queda en 77 aerogeneradores, por lo tanto lo que logra con eso también alejarse de las casas de las comunidades indígenas, no afectarlas, cambia también las vías de acceso, por lo tanto no ingresa tampoco por territorio que pertenece, o territorio que ocupan en realidad algunas comunidades. Todas estas medidas que tuvo el titular fueron aquellas medidas que hicieron desaparecer la susceptibilidad de afectación, por lo tanto no había como y no era necesario tampoco gatillar una consulta indígena. La construcción podría comenzar en un año más, utilizando en primera instancia mano de obra local. Lo que tenemos hoy día, aparte del plan de medidas ambientales, tenemos también, como lo dijo el señor Intendente, medidas voluntarias, 17 medidas voluntarias, entre las cuales hay dos que son muy importantes. Primero el pago de la patente comercial, no tengo la suma, pero una suma considerable que se va a cancelar en la municipalidad de Coyipulli, pero también hay protocolos firmados de relacionamiento comunitario con las comunidades indígenas. Este proyecto eólico se convierte en el octavo que recibe resolución de calificación ambiental en la región y uno de los más cuantiosos en su tipo.